Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de nuevo llamado Medieval Canet Fight Vamos a empezar dando el botoncillo aquí para comenzar, vamos a ver que tenemos por aquí Espadas, arcos, caballos, armadura, consumibles, magia y ugrades Bueno, tenemos cero monedas con lo cual no nos queda más que ir con una cosa Bueno, vamos allá, vamos a nest Bien, ahí vamos, vamos aquí para movernos, para atacar por un lado, por el otro y para saltar Uy, casi que como el muerito es y como vemos pues el objetivo es llegar lo más lejos posible Y si nos cargamos enemigos supongo que mejor Vale, ese me ha dado, vemos como nos ha bajado vida Tendremos que aprender aquí, mira, un arquero que me acaba de bajar un cachote No sé si le llegaría a dar, creo que no Cuidado con el arquero, esquiva las balitas, o sea las flechas, que diga, vasca, ese sí le ha dado Pociones de curación, en principio no tenemos Ah, salté muy tarde Vemos ahí, hemos recorrido 48 metros, has ganado 49 monedas Pues nada, vamos para allá otra vez Ah, muy lento Bueno, por lo menos seguimos aquí con toda la vida Eh, se le dio Uh, casi me da Ahí Gírate, si no giramos Nos dan con las flechitas No sé si las daría ahí con la espadita Mira, un mago Casi me como en el carrito ese, ya estamos en 53 metros Uf, vemos que la habilidad del mago Cambia de dirección, con lo cual tenemos que tener cuidado Vale, van al despiste A saltar por ahí Lo que no sé es cómo usar las flechas Ah, vale, marcamos aquí simplemente Vale, vemos que simplemente le damos aquí la flechita Y debería de lanzarla ya Porque ahora no me la lanzas No pasa nada Disparo antes, ahora no sé por qué no Ya casi llegamos a los 100 metros y vamos con toda la vida Es un nuevo récord Veamos que realmente no necesitamos matar a otras personas con evadirlo Ya está Mira, aquí tenemos dos caminos Yo he tirado aquí por la izquierda Habilidades tampoco tenemos ninguna disponible por el momento Ahí me ha dado el mago y el otro por encima Doble golpe que hemos recibido Como es normal, cada vez se irá poniendo la cosa Pues eso, más difícil ya Ahí he disparado para allá arriba No sé qué vería en el puente Cuidado con el de las flechitas Aguántale ahí Cuidado con la flechita, bien evadido Oh, un mago Vale No, me ha bajado media vida De un hueco Vemos ahí lo que hemos obtenido 150 metros Vale Lo que sí que quería era volver a la principal Para ver si podemos hacer una mejor No, me he vuelto otra vez aquí Que quiero volver a la pantalla principal A ver, ahora Bueno, le cuesta un poquito cargar Un poquito procesarlo Vamos aquí a entrar Y ahora sí Ya estamos aquí Bueno, vemos la mejora del arma Los arcos Bueno 500 monedas Caballito 1000 monedas Vamos a ir a resistencia Bueno, solamente nos daría para comprar pociones de vida Más flechas Y aquí tenemos para Bueno, las habilidades mágicas Como vimos antes Y para upgradear el caballo Mira, para esto sí nos da Bueno, ese pelo lo necesitamos En principio vamos a dejarlo así Simplemente le da un pelín más de vida A ver si aguanta Y empezamos bien Ya, me ha bajado a la media vida Así del tirón Así del tirón Con lo cual no creo que lleguemos muy lejos Cuidado con el arco Uf, casi me da Por encima Concho, que de magos Ah, se me ha escapado Ese tronquito es nuevo Salta ahí Tenemos que tener cuidado evidentemente con los pinchos Pero aquí seguimos Pasca, fuera Cuidado con el arquito Eh, vale No le he llegado a dar 49 metros llevamos Uf Muy lento Mucho arquero por aquí Eh, a ese sí le he dado A ese sí le he dado Lo que no me gusta nada son los magos Siempre hacen el disparo con el hilo Y se va hacia la izquierda Con lo cual Es mejor Más recomendable Meterse cuando venga un mago Para la derecha Bueno Me voy aquí yo también por la trampilla esta A ver, salta Ay, qué mal Bueno, 96 metros Nos tocaría seguir Porque 96 monedas Ya vimos que no da para nada Y realmente la vida Pues no nos quede Que haya aumentado mucho No es que haya aumentado Una gran cantidad Y bueno En principio Te lo voy dejando ya por aquí Ahora nos toca pues eso Intentar Concho No, si vamos Intentar llegar Lo más lejos posible Pero bueno Ya vemos que Dentro de lo que hay Es bastante difícil Y yo hay que ir cogiéndole Poco a poco Pues la tranquilla El tranquillo Nos van a terminar Paraciendo nuevos obstáculos Y bueno Lo dicho En principio nada más Nos vemos Chavales